Bueno, bienvenidos, soy Bajar Sesmili, y he venido para contarles mi historia. Lo siento, pero estoy muy emocionada, esto es sorprendente, porque una persona, bueno, me hizo armarme de valor para estar aquí parada contando mi historia hoy, porque creía que no tenía nada que contar, creí que era alguien ordinaria, creía que era una de tantas mujeres que luchan por criar a sus hijos todos los días, y yo dije que tengo de diferente, creo que nada. Honestamente, me pareció muy extraño decir que mi historia debía ser escuchada cuando, bueno, pocos me habían escuchado. Pero entonces, me sonrió y me dijo que... que la contara, no solo por mí, sino para mostrarles a los demás que pueden salir adelante de cualquier cosa. Tenía 12 años cuando mis padres me dejaron sola. Hora de la muerte, 12.37. Anotado, doctor. Estuve molesta con ella. Estuve molesta por varios años, pero entonces entendí que lo que pensaba que era una gran molestia, era mi anhelo. En ver, presiento que ya no saldré. Solo lo siento. Lo dice. Si ya no puedo despedirme, solo te pido que la cuides. Sirín es muy débil, ¿sabes? Nuestra hija te necesita. Catice. Ven ver. Bajar es muy fuerte, Sirín no lo es. Catice. Yo no quiero morirme preocupada. Yo no quiero morirme preocupada. ¿Es en serio? ¿Ah? Si no dijo nada más, entonces estará bien. No, mi amor. Preguntó por ti. Quería saber en dónde estaba su hermosa hija y dijo que no te asustes y que tampoco te preocupes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, me dijo que me afeitara. Ella siempre quiere verme así de guapo. Ay, mi madre. Algo pasa. Porque ella le entró corriendo. Ella fue con mi madre. Algo malo ocurrió. A mi madre le pasó algo. Le sucedió algo a mi mamá. Por eso no me dejaron entrar a verla, porque le pasó algo. ¿Qué están haciendo a mi mamá? Algo bueno. ¿Qué? Hacemos algo bueno. Para los demás. ¿Y por qué hacen eso? Un amigo me dijo que quien hace cosas buenas le pasan cosas más buenas. No. No. Tío. Mira. Le dimos leche al gato, porque tenía hambre. Y mamá mejoró por eso. ¡Qué bueno! Hicimos algo bueno. Y mi mamá se mejoró. Espero que la abuela también se mejore. No, no. No, 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 no. No, no, no. No le pasó nada a mi madre. Mi madre debe estar bien. No. Nada le puede pasar a mi mamá. Ya me voy a mejorar. Mi mamá no, por favor. Mi mamá no. Sí, lo sabía, niños. Mi mamá salió de la cirugía. ¿Vieron? Mi mamá está mejor. Y no tuve que hacer ninguna buena obra. Ella está bien. Hermana, hermana, lo siento mucho. Perdóname, por favor. Decidime, lastimas. De verdad, lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te lo ruego. Mira, me convertiré en una buena persona. De ahora en adelante, te lo prometo. Seré una buena persona, te lo juro. Decidime, ¿qué está pasando? De ahora en adelante, me pondré triste a nadie. Ni siquiera lastimaré a una hormiga. Voy a ser muy buena. Tranquilízate. No entiendo lo que dices. Te volviste loca. Lo arruiné. Perdóname. Es mi culpa, hermana. Todo es mi culpa. Serp, Serp nunca me miró de ningún modo. Yo lo perseguí a todo el tiempo. Yo, yo fui la que hizo todo. Una vez le dije que me gustaba. Él me dijo que amaba a su esposa, pero yo no me detuve. No le hice caso y seguí buscándolo porque no pensaba en nadie más que en mí. Sí, hermano, lo siento mucho, de verdad. Lo siento. Mira, mira, te lo contaré todo. Te lo contaré. Yo, yo, ellos llegaron ahí, Serp. Serp, los había enviado ahí para buscarte. Y yo, yo les dije que estabas muerta y que se fueran. Yo, yo hice todo para lograr tenerlo. Pero, pero luego no pude detenerme. Incluso esas fotografías que te enseñé también eran falsas. Serp, Serp nunca estuvo contigo. Todo lo hizo por amor a ti, te lo juro. No, 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 estás bien. Tu enfermedad no volvió, hermana, tranquila. Entonces, ¿por qué me dices todas estas cosas, Serp? Hermano, quiero que mi madre se recupere. La necesito, perdóname. Solo quiero que ella se recupere. Mi madre no está mejorando. Serp, Serp, ¿qué le pasó? Y sé que todo es por las cosas malas que he hecho. Ahora sé que me están castigando. ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó, Serp? Pero no, no, hermana, puedes creerme. Y mi madre mejorará. Así va a mejorar. Solo dime que me quieres, por favor. ¿Qué tiene mi madre? ¿Esto ayudará? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi mamá? Serp, Serp, Serp. Alguien dígame. No, mamá. Serp dice que quiere que mamá mejore. ¿Qué le pasó? No, por favor. Tuvo un accidente y tú ibas con ella. ¿Cómo que accidente? Por favor, cálmate. Es que no entiendo. Má no se irá. Baja. Tú, Serp, Adif y Hatice tuvieron un accidente. Los cuatro están aquí. Hermana, por favor, te lo ruego. Dime que me perdones. Por favor, te lo ruego. ¿Qué accidente? Hermana, por favor, perdón. Ember, explícame de qué accidente estás hablando. Por favor, te lo ruego. Baja, tú puedes hacer algo por piedad. Ayuda a mi mamá a recuperarse. Ya, está bien, Serp. Sí, está bien. Por favor, perdón. No, no, yo te perdono. Está bien. Serp. Mamá. Serp, 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 mi niño. Ember, ¿qué tipo de accidente? Arif, tu madre y Sara, todos ustedes estuvieron en el accidente. Pero, ¿por qué no me dijiste? No podía. Acababas de salir de la cirugía. Lo siento. Pero todos están mejor ahora. No te preocupes. No hay de qué preocuparse. Es todo. Oye, hija, Serp. Serp, mira. Basta, mira ya. Basta porque estás asustando a tu hermana. Serp, Serp, oye. Escúchame, hija, por favor. Yo ya te dije que todos están bien, pero actúas de esta manera. Basta. Ella está bien. No es cierto. Dime la verdad. Dilo. No está. No está. Ella estará bien. No está. Ella es fuerte. Miren. No sé cómo decir esto. No. Lo siento mucho. Pero la perdimos. No. 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 ¡No, no, no! ¡Mi mamá no puede estar muerta! ¡No, no! ¡No, no, no, no está muerta, por favor! ¡Dime que ella no está muerta! ¡Por favor, dime que ella no está muerta, por favor! ¡Ven conmigo! ¡No, no, no! Nisan. ¿Qué pasa? Mi papá te lo prometió, ¿verdad? ¿Qué cosa? Lo mismo que mi mamá. Te prometió que nunca, nunca, pero nunca nos va a abandonar, ¿verdad? ¿Sí lo prometió? Sí, él lo hizo. ¿Lo hizo? ¿Y cuándo te lo dijo? Papá me lo dijo una vez, mientras dormías. ¿Y la abuela? Igual lo prometió, ¿verdad? Ella no me lo prometió. Pero seguro lo hizo con mi tía o mi mamá. No, no, no. Doctor Farouk, por favor de presentarse a la mamá. Doctor Farouk, por favor de presentarse a la mamá. Hijo, ¿y trabajas desde su punto? ¿Vas desde su simpósito? ¿Qué puedo, sabes? Tengo un hijo casi de tu misma edad. Me da mucho gusto. Gracias, no me lo recuerdas mucho. Gracias, no me lo recuerdas mucho. No me quites o pensarán que estás loco, cariño. Hatice, pensé que habías muerto, Hatice. Aquí estoy, Inver. Siempre estoy a tu lado. Siempre. Está bien, está bien, está bien. Dios mío. Dios mío. Pobre, pobre hija. Inver. ¿Qué? Solo dile que no esté triste. ¿Entendido? Entiendo. ¿Por qué no lo estaría, verdad? ¿Por qué estaría triste si estás aquí? Sirín. 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 Papá, mamá. Mamá se fue. Ella no está. Vamos a ser sin ella. Sirín, no, no, no. No tienes por qué pensar en eso. Es que ella, ella no se ha ido a ninguna parte. Mira, le está ahí. Yo... Quiero, quiero a mi madre. Quiero a mi mamá, papá. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Papá. ¿Dónde está mi madre? Quiero a mi mamá. Oye, ven. Ven, linda. Siéntate un momento, ven. Mamá. Está bien. Pero yo le... Mamá, ¿dónde está? Te voy a hacer sin mi madre. ¿Qué haré? ¡Pamá. Seni çok azedim. Amup saçların elinde şimdi. Orluflarım onları doya doya. No, no, no. Niños, calma. Cuidado, él tiene heridas y lo pueden lastimar. No me oyen, al menos dejen que se levante. Ya estoy bien, está bien. Ven, ven, Nisan. Oigan, estoy bien. Mis heridas sanaron justo cuando los vi. Oye, ¿y en dónde te lastimaste? Mira, un poco aquí en el brazo y un poco en mi cabeza, ¿sí lo ves? Pero eso fue todo, en serio, calma. Que te mejores pronto. Sí, mejorate. Gracias, gracias. Estoy bien. ¿No hay novedades? Aún no. Todavía lo mismo. Sí, bien, calma, está bien. No me iré, aquí estoy. Estarán bien, mi niña. Estoy aquí contigo, aquí estoy, no te dejaré. No quiero que me dejes, por favor, tú no me dejes. No, no me iré, aquí estoy. No, no me iré, aquí estoy. Oye, Erif, ¿cómo fue el accidente? Ah, es que... ¿Tú no recuerdas si alguien te golpeó? No lo recuerdo. Ya no recuerdo nada del accidente. Me voy a... Me iré, yo me iré a lavar la cara. Está bien. Siri, ¿no quieres que te acompañe? No, quiero ir sola. Está bien, voy a ver a los pacientes entonces. ¡No, no, no! No, no, no. No, no. Quizás hoy también veamos a mi papá. ¿Quieres verlo? Bien, ojalá. Arif, ¿quieres que te lo salude? Hazlo. Dale mis saludos, ¿de acuerdo? Ajá. Oye, Arif, vinimos porque bajamos a la cafetería, pero no tengo dinero para comprar nada. Vine a preguntar si de casualidad tú tienes algo de dinero para los niños. Sí, yo tengo. Liz, ándame permiso. ¿Te alcanza? Es más que suficiente. ¿También quieres que te traigamos algo? No, gracias. Estoy bien así. Vamos, niños, compremos comida. Vengan conmigo, niños. Vamos. Corran, rápido. No, 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 no te levantes porque no te acuestas y descansas, ¿sí? ¿Eres un asesino? ¿Eres un asesino? ¿Eres un asesino? ¡Maldito asesino! ¡Eres un asesino! ¡Tú mataste a mi madre, asesino! ¡Eres un asesino! ¡Eres un maldito asesino! ¿Eres un asesino? ¡Tú mataste a mi madre, asesino! ¡Eres un asesino de mi mamá y pagarás por eso! ¿Por qué no me miras, idiota? Mataste a mi madre, Ari, me quitaste a mi madre porque fue ella y no te moriste tú. ¿Por qué tú sigues vivo? Me quitaste a mi madre. Me la quitaste y se me fue la única razón. ¿Es cierto, Zida? Zidadinos. ¿Mi abuela se murió? Las madres nunca mueren. ¿Mi abuela ha muerto? Las madres no mueren. Ya cállate, Doruk. ¿Mi abuela murió? No lo sé. Es que les juro que yo aún no sé nada. ¡No mientas! ¡No seas mentirosa! Nadie me dijo nada y si hubiera pasado algo te juro que me habrían dicho, pero ellos no me dijeron. Les juro que yo no sé nada. Zida, dime. ¿Mi abuela se murió? ¡Que no! Tío. Tele, dime. ¡Muy bien! Tele, dime. Tele, dime. ¡No! Tele, dime. Tele, dime. Tele, dime. Tele. Mis condolencias. Oigan, niños. Vamos a mi oficina y hablemos ahí, ¿de acuerdo? Vengan. Quiero a mi madre. Yo lo sé. Lo sé. Quiero. Quiero. Linda, ¿tú qué quieres hacer ahora? ¿A dónde quieres que te lleve? Quiero. Quiero que me lleves con mi padre. ¿Dónde está tu papá? En la habitación de Bajar. Oye, no vas a atacar a Bajar si entras ahí, ¿verdad? ¿Tú no le harías lo que le hiciste a Arif, cierto? No. Bueno. Está bien. Entonces, vamos. Te llevo, ¿está bien? Sí. Cariño, ¿qué haremos sin ella? Sí, bien. Quiero a mamá conmigo. Quiero a mi madre. También, también. Quiero a nuestra madre. Cuando me enfermé, me dijeron algo impactante. Que las madres nunca mueren, descansan. ¿Y saben algo? Toru creía en eso de corazón. Las madres no mueren, descansan. Soy Bahar, Smele. Una mujer cualquiera. Una mujer ordinaria. Si me preguntan, ¿cuál es el acto más bondadoso? Les diría que es la compasión que les muestras incluso a quienes te aborrecen. No. 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 Señora, ¿se siente bien? Puedo hacer lo que sea por usted, señora. ¿Quiere un poco de agua? ¿Sarp no se ha comunicado contigo? No. No he hablado con él y tampoco encuentro bajar. No. 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 ¿Ya te enteraste? Sí. Lo lamento mucho, Arif. Mis condolencias. ¿Me das tus condolencias? No necesito que me digas que lo lamentas. Mucho menos que tengas compasión. Quisiera morirme de una vez. Quisiera haber muerto en ese accidente. No digas eso, Arif, por favor. Solo fue un accidente. Estabas intentando llevar a Bajar al hospital. No es tu culpa. Quería salvar a su hija, pero no resultó como esperabas. Ya cállate y no hables más. Ella está muerta. Atice está muerta. Se murió. Murió por mi culpa. Bajar es un huérfano por mi culpa. Enver es un viudo. Porque yo maté a la mujer que era su esposa. Arif, mira, solo fue un accidente. Acéptalo. ¿Qué accidente? Enver también murió con ella. Bajar también. Nisan y Doruk se han quedado sin su abuela. Para ellos ya no queda nadie más. Por eso te digo que marqué sus vidas para siempre. Siren dijo que le arruiné la vida también. Alguien debería venir a matarme y me den mi merecido. ¿Por qué estoy en este hospital? No tengo nada grave. No me pasó nada. ¿Por qué seguimos en el hospital? Que me lleven a prisión. Deberían encerrarme y nunca dejarme salir. Arif, necesitas relajarte, por favor. Arif. ¿Qué? ¿Háblate? ¿Qué vas a decirme? ¿Qué? Me dieron un reporte para ti. ¿Qué reporte? Te quedarás en el hospital un par de días más. ¿Por qué? En cuanto salgas, la policía te buscará para arrestarte. Necesito que me des más tiempo para arreglar tu situación. Por eso quiero que estés en el hospital. ¿Qué es lo que necesitas arreglar? ¿Qué? Ella está muerta. No podrás cambiar eso nunca. No puedo quedar impune por lo que hice. ¿Comprendes? Quiero ir a prisión como merezco. Quiero morir entre cuatro paredes. Quiero morir allá sin ver nunca más el sol. Tengo que desaparecer. Arif. ¿Acaso no entendiste lo que te dije? Me da vergüenza mirarte a los ojos. ¿Me está buscando oficial? Yo soy Arif. ¿Sí, señor? Sí. Me iré con usted voluntariamente. Ellos tenían un reporte médico falso. Me siento bien oficial. Yo obedezco las reglas, señor. Los doctores dicen que debe quedarse y tiene que entender. Si le pasa algo en el trayecto, será mi responsabilidad. No puedo sacarlo si no me lo indican. Oficial, escúcheme. No estoy enfermo. No tengo ningún hueso roto, como puede ver. Esta mujer es mi hermana. Es abogada. Tiene buenos contactos. Y logró que me retuvieran aquí. Por favor, lléveme. No insista. Vaya a su habitación. Por favor, déjeme hacer mi trabajo. Entienda. Ember, ya no estoy enojada con Sirín. Mamá hubiera querido que todo fuera así. Ella quería que la protegiéramos. Y que la amáramos sin condiciones. Esos serían sus deseos. No me importa lo que Sirín haga, en serio. Ella es un recuerdo vivo de mi madre. Ella es lo más tangible. El amor profundo de mi madre. Su presencia era eterna a su memoria. Yo la voy a amar sin condición. Y voy a estar ahí para apoyarla. Todo el tiempo. Porque mi mamá lo habría querido de ese modo. Lo sé. Ese sería su deseo. Te lo prometo, madre. Lo juro. Ember, mi cielo. ¿Estás escuchándome? Te escucho. Te escucho. Eres el amor de mi vida. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto, Jactice. Porque tú eres el amor de mi vida. Pero siento que ya no saldría. Solo lo siento. Jactice. Ni lo pienses, mujer. Solo debes pensar positivo, por favor. Oye, yo sé que lo que has vivido es muy doloroso. Sé que es normal que te sientas tan mal. Pero vas a mejorar. Y todo estará bien, ¿de acuerdo? Así será. Si ya no puedo despedirme. Solo te pido que la cuides. Irene es muy débil, ¿lo sabes? Nuestra hija te necesita. Jactice. Ember. Bajar es muy fuerte, Siri, no lo es. Ella necesita rehabilitación, no lo olvides, amor. No quiero morirme preocupada. No te preocupes por la seguridad de las chicas, mi amor. Estarás bien y vendrás a casa, ¿me entendiste? Solo promételo. Jactice, no te voy a permitir algo que no haré. Porque tú saldrás de este hospital. Vas a mejorar. Vamos a permanecer juntos. Seguirás siendo la madre de Siri. Vas a seguir siendo mi esposa. Promete que cuidarás de ella, cielo. Jactice, por favor, no insistas. Los doctores no me dejaron hasta mucho tiempo. Voy a salir a buscar a tu hija, mi amor. Escúchame. Siri, no debes saber nada de lo que acabas de decir, ¿entendido? No se lo menciones. Jactice. Eres todo lo más preciado para mí. Tú eres todo mi mundo. Ember. Jactice. Cada vez que insistes con esto, me rompes el corazón. No hables más. Voy a salir de la habitación. Siri vendrá a verte, mujer. No olvides que eres el amor de mi vida. Ember, por favor, promételo. Siempre recuerda que te amo con toda mi alma. Doctor Ayale, la señorita Facilet preguntó por usted. ¿Hay algún problema? No quiso explicarme. Está bien, voy a ver. Buenos días, señora Facilet. Creo que preguntó por mí. Sí, necesito que me haga un favor. Dígame. Ya le hablé de la situación en la que se encuentra mi hijo. La señorita que trabaja con nosotros renunció anoche. Ahora Raif no tiene quien le ayude en la casa. Conoce a alguien que podría ayudarnos en la casa, al menos hasta que yo mejore y pueda salir. No importa, incluso puede ser una niñera retirada o una enfermera desempleada que conozca. Está bien, voy a pensar en alguien. Se ve extraña, ¿está bien? Tiene razón, señora. No puedo disimularlo. Mi tía falleció el día de hoy. Estoy de luto. La mujer que resultó herida en el mismo accidente que yo. Bayaro, siento mucho mis condolencias. Gracias. Ellos dos serán sus nietos. ¿Un caballero vino a desear que me mejore? ¿Era el esposo? Sí, así es. El caballero es mi tío Ember. Adoraba a su esposa. Mejor olvide lo que le pedí. Pediré ayuda a otra persona. No se preocupe. Pensé en alguien que conozco. Voy a hablar con ella y le avisaré, ¿de acuerdo? Está bien, se lo agradezco. Nos vemos pronto, señora. Por cierto, mañana podrá salir del hospital. ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos, mis niños. Su mamá los está esperando. Vengan. Hijo. Hola, ¿cómo estás? ¿Encontraste a alguien? Ya casi, cariño. Le pedí a la doctora que me ayudara. Ella conoce a alguien que podría trabajar. Espero que podamos resolver esto lo más pronto posible. En toda mi vida no había conocido a alguien que fuera tan incompetente como tú. No te entiendo. Lo único que debes hacer es encontrar a alguien que trabaje. A ver, Raif. Estoy en el hospital. Ya conoces mi situación. No puedo moverme. Debo estar en reposo. Y tú conoces bien mi situación, ¿verdad? La conozco muy bien. Buenos días. Póngase de pie, caminaremos juntas. En la mañana salí a caminar. Debe hacerlo dos veces al día. Sí, de acuerdo. Voy. Voy. Y que estaba bien. Eso pensé. Pero yo no entiendo... cómo sucedió. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué si estaba bien cuando la viste morir unos instantes después de que saliste? Sirín. Contéstame, papá. Sirín. ¡Cállate! De verdad, ella estaba bien. Papá. No. Pero yo no lo quería aceptar. Estaba segura que no saldría del hospital. Estaba segura que no saldría del hospital. Mis amores. Venga. Hice una buena acción. Hice todo lo que estuvo en mis manos. Le confesé todo. Le dije todo. Yo prometí... ser una... buena persona y no volver a cometer los mismos errores de antes. No. No funcionó. Hice una buena acción, pero no. Ya vi que las buenas acciones no funcionan. Por desgracia, yo... Ya no pude salvar a mi madre. No pude cambiar el destino. Mi madre se fue. Y se fue. Mi madre murió. No era necesario que lo cargaras, Emre. Yo podía hacerlo. Descuida, está bien. El palacio. Arreglos textiles. Entra, Nisan. Vamos. Lo llevaré a la cama. Yo puedo. Está bien, lo llevaré. Me quedaré aquí esta noche. ¿De qué estás hablando? Descuida. Me quedaré en el sofá. Bien, ya llegamos. Lo llevaré aquí esta noche. Me quedaré en el amor de, y lo llevaré y loaki. Es de Arda. Lo olvidó en mi habitación. Lo olvidó en mi habitación. No lo miento. Tengo que ir por las cobijas para que duermas. Tengo que ir por las cobijas. Tengo que ir por las cobijas. Buenas noches. ¿Sabes si Arif Karaya puede recibir visitas? ¿Yo puedo verlo? Los dos estuvimos en el mismo accidente. Bueno, pero no se demore. Claro, se lo agradezco. Bajar. Solo quise venir para saber cómo está todo. ¿Por qué aún estoy en el hospital? Ordenes al doctor. Quiere saber cómo te encuentras. Si él no me da de alta, me voy a tener que quedar aquí. No lo creo. Aquí no hay nada extraño. Entonces tú dame de alta. Tú no eres mi paciente, así que no puedo. Solo tu doctor puede. Ah, ya está aquí. ¿Y cómo se ha sentido, señor? Yo me estoy sintiendo mejor. Arif. Arif. No deberías hablarme. No deberías hablarme. Ojalá yo hubiera muerto en su lugar. El único que debía morir era yo. Si en realidad te importo, entonces es mejor que no me perdones. No debes perdonarme. Si lo haces, entonces no pagaré el error que he cometido. Fue un accidente. Eso es todo. Nunca fue tu intención. No me detuve en el semáforo. Eso me dijeron. No me detuve en el semáforo. Kismet quiso ocultármelo. Pero pude leer el reporte de la policía. Deja. Bejadme. Bájate a verte, por favor. Te lo ruego. Gracias por ver el video. Espero que pronto se recupere esa arma. Ojalá un día me pueda perdonar por lo que hice. No. No quiero que Nisa ni Doruk sepan lo que le hice a su padre. ¿Está bien? ¿Sarp está bien? No quiero que Nisa ni Doruk sepan lo que hice a su padre. Yo pensaba que la vida era como un juego. Después entendí que era un campo de batalla. A veces ganas o puedes perder. Y a veces te pueden suceder cosas terribles. En ocasiones estás rodeado de muchos enemigos. Y sin embargo, siempre habrá alguien que te ayude. Porque sola no podrás superar todos los desafíos que enfrentarás. Tendrás que caerte. Porque tienes que aprender de los errores que cometes. Soy Bajar Sismile. He aprendido a levantarme cuando me caigo. Recupero mis armas. Y regreso al campo de batalla. Les diré cuáles son las armas que me defienden. Siempre puedo confiar en ellas. El amor. La esperanza. Nisa ni Doruk. Siempre que están conmigo, gano cualquier batalla. Ay, claro. También. Sorpresa. ¿Zarp? Bajar. Dijiste que Sar podía dejar terapia intensiva hasta mañana. ¿Ya se siente mejor? Así es. Ya puede estar aquí. Dijo que será el último en dejar al hospital. Todavía tiene que recuperarse. ¿Puedo sentarme en la cama con él? Claro. ¿En serio te sientes mejor? Antes de que vinieras aquí me sentí agotado. Al verte me sentí muy bien. No sabía nada de ti. Nadie quiso decirme qué sucedió contigo. Estaba muy preocupado. Descuida, estoy bien. No me pasó nada. Jatice. Estuvo a mi lado. Cuanto lo siento. Gracias. No quiso decir nada. Estaba muy tranquila. Me dijeron que murió sin sufrir. ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En los niños cómo están? Están tristes. Ellos aún no lo han asimilado. Ojalá que ellos puedan superarlo. Eso espero. Por mi culpa sucedió esto. No, no pude proteger. Por eso han sufrido. Ni siquiera he sido capaz de ayudarnos. No, no. Han sufrido mucho. ¿Cuánto lo siento? No, no digas eso. No sigas hablando. No te he protegido. Nunca he podido. No debes hablar así, por favor. Ahora lo único que importa es que te recuperes. Está bien. Pero recuerdan algo importante. Los dos tuvieron un accidente, así que deben descansar. Tienen que cuidar su salud. Bajar, este es tu teléfono. Bueno, pondré la alarma y va a sonar en tres minutos. Así pueden terminar de platicar. Y después tendrán que descansar. ¿Lo comprenden? Los veré mañana. Mi amor, perdóname. Nada de esto fue culpa tuya. No fuiste el culpable de nada. Pero estaba tan feliz de estar contigo, Zarp. Estaba tan contenta de estar juntos. Que solía dar gracias cada día que pasaba contigo. Antes. Antes de dormir daba las gracias tal vez unas cien veces al día. Porque por fortuna estabas con vida. Y también porque estabas a mi lado. Pero... Pero cuando tú te fuiste... Cuando te perdí, yo... Me sentí muy molesta. En verdad molesta. Esta soledad. Esta desesperación. La confusión. La desolación. Te aseguro que acabaron por desaparecer con el tiempo. Pero la furia no se fue. Nunca se desvaneció. Yo nunca dejé de... De sentirla. Pude vencer la pobreza y la soledad también. La desolación. Pero no pude vencer a esa maldita furia. No pude hacerlo. Ni siquiera cuando regresaste logré vencer a esa furia. Porque me dolía mucho. Entonces se volvió... Más importante para mí la venganza. Por estos años de ausencia. Que simplemente ser feliz porque al fin había regresado conmigo. No sabía lo que hacía. Por eso, perdóname, por favor. Por favor, perdóname por ser tan tonta. Te pido que me perdones. Mi amor, bajar. Por favor, dime. Dime que me perdonas. Te lo ruego. Pero si ya te había perdonado. Quiero... Quiero que olvidemos todo lo que nos ocurrió en el pasado. Deseo olvidar todo. Por favor, quiero volver a empezar contigo. Y quiero que volvamos a ser una familia feliz. Eso es lo único que en realidad quiero. Esa es la frase más hermosa que he escuchado. Nisandoruk. Nosotros dos. Mi papá y Merceda. También sí. Seremos una gran familia. Merecemos tener una familia. Todo el mundo merece tener una, amar y ser amado. Y sentirse seguro entre sus seres queridos. ¿No te parece? Ahora solo hay una cosa más que podemos hacer por mi madre. Y es protegerla y vigilarla de cualquier manera. Te lo suplico. Mi madre sería feliz. Creo que su alma descansará en paz de esa forma. Desde luego. Todo será como tú quieras. Lo lamento mucho. En verdad lo siento, Sarva. La ira me llevó a hacer muchas cosas. Lamento no haber querido escuchar a mi corazón. Disculpa. Perdóname. Te perdono por todo lo que ocurrió en el pasado. Y por todo lo que ocurrirá en el futuro. No importa lo que pase de ahora en adelante, te perdono, amor. Eres como una página en blanco. Sin mancha. No. Diles que preparen el auto. Saldré en cinco minutos por la puerta de atrás, ¿bien? Si alguien pregunta por mí, di que mi presión bajó y me fui a descansar. Bien, señora. Bien, señora. Gracias por ver el video. 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 Vamos a descansar para que Yale no se enfade cuando nos vea. Ve con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Aún no me lo has prometido. ¿Pometer qué? Sabes a lo que me refiero. Sírin se durmió. Hablémoslo luego. No vamos a hablar ahora. Hoy no me lo prometiste en el hospital. Me fui muy preocupada. Hatice, te lo suplico, no digas esas cosas. Mira, aquí estás conmigo, ¿no lo ves? Enver, por favor, ¿podrías prometerlo? No puedo, Hatice. Discúlpame. Pero tengo mucho miedo y siento que si te lo prometo, ya no podré volver a verte nunca más, amor. No podré volver a dormir ni verte despertar. Ya no volveremos a estar juntos en la vida. No puedo vivir sin ti, no puedo, no puedo. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Mi amor. Pero si ya me he ido, lo sabes muy bien. Déjame descansar en paz. Imposible. Me vas a abandonar. Enver, por favor. Prométeme que cuidarás a Cidil y que siempre vas a estar a su lado. Hazlo. De acuerdo, será como tú prefieras. ¿Está bien? Lo prometo. No importa lo que haga, no importa lo que diga, yo estaré al lado de Cidil. ¿Está bien? ¿Ahora estás contenta? Gracias. Gracias, mi querido esposo. Anda a descansar. ¡Jatice! 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 Claro que desapareció. Sabía que lo haría. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? Solo buscaba algo. ¿Qué buscas? Bueno, no importa, ya aparecerá. Vamos a dormir. Lo voy a buscar mañana. Vamos a dormir. Gracias por ver el video. 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 Lo siento, señora Faciles, pero nadie de nuestro personal quiere seguir trabajando con Ryan. Todos saben las cosas que ha hecho. Creo que lo mejor sería que pidiera ayuda en otras compañías. Estoy teniendo muchas dificultades para encontrar a Alex. ¿Ahora qué voy a hacer contigo, hijo? La señora que envió a casa no logró llevarse bien con Raif. Bueno, eso no fue no llevarse bien. Su hijo echó a semija de su casa. La chica me llamó llorando. Yo también estoy enfadada. ¿Ahora? Por desgracia, no conozco a nadie más. Así que no podría ayudarla. De acuerdo. No hay problema. Me las arreglaré. Quisiera decirle... Quisiera decirle una cosa más. En realidad tengo que pedirle otro favor. Por favor, me pregunto si sería posible que me quedara otra noche aquí en el hospital. ¿Por qué? Ya no es necesario que se quede. Creo que sí lo es. ¿Le gustaría explicar? No quiero volver a casa antes de encontrar a esa persona. Yo pensé que querría regresar para que su hijo estuviera acompañado. No haga tareas domésticas. Debe tener cuidado. No levante cosas pesadas. No me dijo todas esas cosas, doctora. Es verdad. Si ahora regreso a casa, entonces tendré que hacer todas esas cosas. No puedo arriesgarme. Doctora. Sé que necesito cuidarme lo más que pueda. Porque tengo un hijo que necesita de mis cuidados. Es por eso que tengo que vivir el mayor tiempo posible. Como si estuviera en mis propias manos. En fin. Solo espero que pueda entenderme. La entiendo. En realidad, sí tengo una persona en mente. Nos subimos a la Rueda de la Fortuna. ¿Y fue agradable? Muy agradable. Me alegro. También a los caballos flotantes. Se llama Carrusel Doruk. No caballos flotantes. ¿Y qué? Así les digo. Déjalo, hija. Que les diga como quiera. Pero todo lo dice mal. Está aprendiendo. Chicos, de acuerdo. Cumplí con mi palabra. Ya vieron a sus padres. Ahora es su turno. ¿A casa? Pero iremos a mi casa. ¿A tu casa? Sí. ¿Bora también estará? No, hoy se quedarán con su padre. Escucha, Yale. ¿Podemos quedarnos un poco más con nuestros padres? Nisan, Doruk, entiendo que quieran quedarse con sus padres, pero ahora es necesario que descansen. Mañana pueden volver niños. Por favor, solo danos un poco más de tiempo, ¿sí? Sí, que sea unos segundos más, ¿sí? Por favor. Está bien, pero solo cinco minutos. Escucha, no te molestes, Yale. Sé que pasaste toda la noche trabajando. En un minuto nos iremos a casa. Es verdad, Yale. Seguramente estás exhausta ahora. No queremos seguirte molestando. Seida puede llevárselos. No, no puede hacerlo. Tiene algo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Te tengo una entrevista de trabajo. ¿Entrevista de trabajo? ¿Cómo ahora? No, no iré a ninguna parte hasta que bajar salga del hospital. No dejaré a Doruk y a Nisan. Seida, espera. Ya, me levantaré de aquí en un par de días y me voy a recuperar. Primero ve a esa entrevista, después ya veremos. Escucha, Yale, ¿te la consiguió? ¿Pero estás segura? Claro, si ella la consiguió debe ser algo bueno. ¿Qué trabajo es, Yale? De cuidadora. ¿En verdad? Siempre quise ser cuidadora, de verdad. ¿A quién tengo que cuidar? ¿Es un niño o una niña? A un chico. ¿Qué edad tiene? Treinta y dos. Escucha, entonces será una entrevista formal, porque creo que no estoy vestida para eso. No es así, solo quiero que saludes a la señora Facilet, quiero que la conozcas. Después te envío la dirección para que comiences. Que te lleves bien con él es lo más importante. Ay, tú no te preocupes, me llevo bien con todos. Bueno, espero que lo logres, es urgente, te pagarán el salario de un mes, aunque solo trabajes un par de días. ¿Es verdad lo que dices? Esta es la habitación. Ah, por cierto, olvidé mencionar, no te sorprendas cuando llegue a sus situaciones. Hola, doctora. ¿Cómo está la paciente? Duerme, no la desperté. No debemos molestarla ahora. Podrás conocerla en su casa. Ajá, de acuerdo. Voy a enviarte la dirección ahora. Se iba. Hola. Hola, ¿qué tal? Pensé que ya te habías ido. No, tenía que hablar con Arif. ¿Y de qué hablan ustedes todo el tiempo? Solo hablamos de cosas. Seida, ya te envío un mensaje. Manténme informada, ¿está bien? Está bien, está bien, iré enseguida. Nos veremos luego. ¿A dónde vas? Escucha, Yaleme consiguió un nuevo empleo. Bajar dijo que estaba bien que me fuera. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Cuidadora. Escucha, olvídate de ese empleo. ¿Por qué no trabajas conmigo otra vez? No, no puedo. Te lo agradezco, pero no quiero lidiar con tu madre. Creo que sería incapaz de soportarlo. Estoy segura de que ella recordará las cosas malas que dijo de Hatice y esta vez la mataría. Así que, muchas gracias, pero puedo cuidarme sola. Está bien, al menos déjame llevarte a donde vayas. Ah, sí, de acuerdo. ¿Está bien? Ah, espera. Tengo que ver a Arif antes de irnos, pero estaré contigo en un minuto. Tengo que pedirle un poco de dinero. Tengo dinero, puedo dártelo, ven conmigo. No, él puede darme un poco. No, olvídalo, te repito que yo tengo... No, él puede dármelo. Está bien, no insistas más. Vayan con su tía Yele y obedezcan, ¿bien? Lo haremos. Bien hecho, ven aquí. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, hijo. Tienes que decir hasta luego, Doruk. Hasta luego. Nos vemos. Saben que los amo mucho, ¿verdad? También te amamos mucho. Vamos, se tienen que irse. Ven. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, papá. Nos vemos, papá. Deben irse. Muchas gracias, Yele. Baja del amor. Lo lamento. ¿Por qué lloras? Por fortuna, Yele se llevó a los niños. Porque ya no podía resistir más. Estaba a punto de llorar. Quiero ver a mi madre. Llevaba a Navajara al hospital. Tu hermana se desmayó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quisiera dejar a tu madre en este momento. Tampoco quiero dejarte sola. Tampoco quiero dejarte sola. Entonces, vamos. ¿Estás segura de eso? Te agradezco tanto por llevarme. Yo no puedo encontrar la dirección. Ya no puedo pensar con claridad. Seda, no te enfades. Pero hablé con la amiga de Arif en el hospital. Ella es abogada. ¿Qué le dijiste? Si tu madre no quiere darnos a Arda, tendré que llevarla a la corte. ¿Qué? Kismet me dijo que debíamos hacernos esa prueba. ¿Qué prueba? Prueba de paternidad. Oye, mírame de frente. ¿Realmente vas a hacer esa prueba para ver si Arda es tu hijo? ¿Por eso te mueres por hacer esa prueba? ¿Acaso te pedí algún día que te encargaras de él? Por favor, no exageres. Te pedí un favor hoy. ¿Y ahora dices estupideces para molestar? Quiero tener la custodia de mi hijo. No actúes como loca. Solo quiero la custodia de mi propio hijo. No puedo llevar a tu madre a la corte sin la prueba. ¿Qué crees que puedo hacer? ¿Tocar a su puerta y llevarme a mi hijo? No lo creo. Mi madre no participará en un juicio. La llevaré aunque no quieras. Haré todo por mi hijo, sin importar qué. Ya sí, llegamos. Y al parecer es aquí. Número 173. Te agradezco. ¿Quieres dinero? No de ti. No. 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 Tal vez necesite para el autobús de regreso. No es demasiado. Solo tómalo. ¿Por qué contratas a personas que no son profesionales? Raid, no contrato a personas inexpertas. Relájate. Hay una doctora aquí que me está ayudando. Ella es una mujer muy inteligente y me dijo que la contratara. Deberías darle una oportunidad. No puedo creerlo. ¿No dijiste que ibas a salir hoy? Me negaron la salida. Les dije tantas veces que me dirán de alta, pero no funcionó. Oye, Raif. Si no te agrada la siguiente, te ruego no le hagas daño. Sí, hijo, por favor. Si envías extraños a casa, por supuesto que los lastimaré. Y no te ofendas. Ah, hablando de extraños. Veamos qué tipo de desastre es esta persona. Estoy aquí por el empleo. ¿Eres Raif? Perdón, ¿cómo se llama? Seida. Mejor señora Seida. Ah, ya veo que no le gusta lo informal. ¿Quiere que le hable de usted, señor Raif? Para empezar, es lo correcto. Entiendo. Como usted quiera. No se preocupe. ¿Por qué no se mueve? ¿Está atascado? ¿Quiere que lo empuje? No, no es necesario. ¿Puedo ver sus manos antes de entrar, por favor? ¿Ver mis manos? Así es, quiero verlas. No, así no. Lo que quiero es ver sus uñas. ¿De qué me habla? ¿Estamos en la escuela? ¿En serio me revisará las uñas? Sí, déjeme verlas. Es requisito para entrar. No, es ridículo. Bueno. Oye, ¿qué haces? Primero las uñas. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué está haciendo? ¡Salga ahora! No va a trabajar en esta casa con esas uñas. ¿Por qué no? Tú te comes las uñas, pero estás aquí, ¿no? Ay, lo siento. Quise decir, usted se come las uñas y sigue aquí, señor Raif. Por supuesto que puedo trabajar con mis uñas así. Por favor, salga de mi casa. Ay, lo siento, no puedo. La doctora Yalé me dijo que podemos llevarnos bien. ¿Quién es Yalé? La doctora de tu madre. ¿Puede, por favor, irse? Ahora. No la voy a contratar, señora. Pon mucha atención a mis palabras. Esto no es un juego. ¿Está bien? Dejé a mi amiga enferma en el hospital para venir. Dejé de llorar y llegué aquí porque necesito el trabajo. Me dijeron que cuidaría a un niño gruñón y dije que estaba bien. Es por eso que no voy a ninguna parte. Tu mamá estará aquí mañana. Si ella quiere que me vaya, entonces está bien, me iré. No voy a ir a ningún lado hasta que regrese. Ella necesita descansar un poco en el hospital de todos modos. Ay, este lugar necesita aire. ¿Usted no tiene educación? Como dije, déjame a mi amiga enferma en el hospital. ¿Que no lo puedes entender? Le quitaré el suero. Ya ha mejorado mucho y no lo necesita. Pero por si acaso, le dejaré la aguja. Muy bien. Deseo que se mejore pronto. Gracias, señorita. ¿Hola? Sí, soy yo. Claro, soy su madre. ¿Pasa algo? No entiendo. No lo sé. Sí, conozco a decir, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Estás seguro, verdad? ¿Nisan sesmelí? ¿Dorux sesmelí? Gracias, Yale. Disfrútenlos. Deja de hacer eso, Dorux. Por favor. Ya no juegues de esa manera. Solo juega normal, ¿sí? Como de verdad se conduce. Está bien. Muy bien, hermano. Está bien. Le agradezco mucho. Después lo llamaré. Buen día. ¿Qué pasó? El señor Nesir pagó las colegiaturas de la escuela privada de los niños durante su educación. Quieren vernos pronto para registrarlos. De ninguna manera. Pero la escuela es muy buena. Su educación es importante. Piénsalo, aprenderán dos idiomas más. Tal vez deberíamos pensarlo antes de rechazarlo. Bajar no podemos tomar el dinero de ese hombre, no es posible. No puedes ver el hecho de que quiere que yo dependa de él. Tal vez no es lo que piensas. Él amaba demasiado a Nisan y a Dorux. Incluso tiene un vínculo muy especial con Dorux. Si en verdad fuera un hombre amable, no se hubiera llevado todo mi dinero. Y tampoco me impediría darle a mis hijos una buena vida. ¿No es cierto? Es cierto. El señor Nesir descubrió que tu padre tomó todo el dinero que tenía el señor Sarp. Tu padre planeó todo esto. Quería llevarse todo el dinero que pudiera para poder destruirlo. ¿Cómo pudo hacer algo como eso? ¿Cómo tomó ese riesgo? No, papá, no, papá. ¿Por qué hiciste eso? Solo estaba tratando de protegerte. ¿Cómo están? ¿Puedo pasar? Claro que sí, puedes pasar. Tranquila, por favor, no te muevas. Solo vine aquí para decirte que lo siento mucho y para darte mis condolencias. Gracias, eres muy amable. El motivo de mi visita es para pedirte un gran favor. Por eso estoy aquí y créeme que de verdad sé que no es el momento, pero es urgente. No te preocupes, te escucho. Es sobre el accidente. Ese día Arif cruzó la luz roja porque entró en pánico y por eso ocurrió el accidente. Lo sé. Tu palabra es muy importante. Si presenta una denuncia, Arif tendrá un gran problema. Facilet no quiere llevar las cosas a la corte para que no presente una denuncia. Y yo resolveré el resto de las cosas. En fin, vine aquí para decirte eso. Te ofrezco mis condolencias. Muchas gracias. Ten buen día. Por cierto, siento mucho lo de Suad, pero espero que todo mejore. ¿Qué le sucedió? ¿Qué quieres decir? ¿No sabés lo que le sucedió? No quiero quitarte más tu tiempo. Tienes que abordar tu avión ya. Munir, muchas gracias. Gracias por tu servicio. Te di muchos problemas. Eso no es verdad. Pero ya no seguirás trabajando conmigo. Ya no quiero que nadie me recuerde el pasado cada vez que lo vea, ¿entiendes? Lo único que quiero es abrir un nuevo capítulo con mis hijos. Sí, será como tú quieras. Te pagaremos pronto, ¿sí? Muchas gracias. Ah, lo olvidé. Tu padre planeaba devolver todo el dinero a Sarp, pero no tuvo oportunidad. Quizás tú... Hasta nunca, Munir. ¿Sí, diga? Piril, me enteré ahora de lo que pasó. Es horrible. Lo siento mucho, de verdad. Mis condolencias para ti. Te agradezco. Estoy en el hospital. Te lo dijo Bajar. Pero en cuanto salga, iré a buscarte. No, no lo hagas. Ya me diste tus condolencias. No tengo nada más que hablar contigo. Piril, sé que estás molesta, entiendo. Yo también estoy molesto. Claro que estás molesto. Por supuesto que lo estás. En fin, al menos puedo decirte que te mejores pronto y salgas de ahí sano. Anoche fui al hospital para decírtelo personalmente, pero dormías como un ángel. Y no quería despertarte. ¡Leila! Puedes traer a los niños. Nos vamos. Ella no me deja ver a mis hijos. Dios, ella se va a llevar a Leila a ver lejos de mí, yo lo sé. No digas eso, por favor. Piril no es así y no haría tal cosa. Ella me odia demasiado. Cuando estaba enferma y acostada en una cama de hospital, solía pensar lo mismo que tú. Me preguntaba si volvería a estar con mis hijos algún día. Y al final pude recuperarlos. Verás a Ali y a Omer. Créeme. Sé que Piril necesita algo de tiempo para mejorar. Entonces, va a comprender. Se dará cuenta que Ali y Omer te necesitan a su lado. Son todo para mí. Al igual que Nisan. Y el pequeño... Lo sé, por supuesto. Piril también lo sabe. Ella vino anoche. Ella nos vio... durmiendo. Vamos a prometernos algo. Ali, Omer, Duruk y Nisan van a crecer juntos. Yo te lo prometo. ¿De acuerdo? En este momento, si no tomaras mi mano, me rendiría. me siento cansado. Estoy muy débil. Siento que caería el precipicio con el más mínimo toque. Toma mi mano, tomala fuerte. Por favor, no me dejes. Nunca. Tomaré tu mano siempre. No. Siempre. ¿Qué? ¿No te dije que no hablaras con nadie? ¿Eh? ¿No te lo dije? Lo hiciste. Y no te escuché. Si presentan una denuncia... No me importa eso. No quiero la ayuda o lástima de nadie. No puede ser. Quiero pagar por lo que hice, ¿comprendes? Eso es lo que merezco. Oiga, ¿dónde va? Quiero dar las condolencias a un amigo y su habitación está por allá. De acuerdo. ¿Está bien? Lo llevo. Tengo que cuidar que no salga de aquí. Te amo tanto y siempre lo hice. Y ahora no tengo miedo de mostrar mis emociones. Gracias. Supe que Kismet te pidió un favor. No lo escuches. Quiero que presentes una denuncia en mi contra. Para ser honesto, no deseo hacerlo aunque me lo pidas. Quiere que Wanna... Ch 복 ¡Gracias! 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 ¡Shh! ¡Duerme! ¡Baja, mi niña! ¡Hola, papá! ¡Hola, cariño! Bueno, afortunadamente Sarpa está fuera de peligro, me da gusto. Sí, gracias. Hola, hermana. Hola, Sirín. ¿Qué pasa, papá? No es nada, no es nada. Quisiera que Jatice pudiera verlas así. Gracias.